Bien, una vez que hemos destruido el muro con Ashley utilizando la grúa esa, en esta zona nos encontramos una nueva petición, le he dado que se vaya bajando el ascenso, que se llama muerto de ambulante, la petición es derrota, la amenaza inminente, el área es el laboratorio de incubación y nos da 8 espinelas, solo hay que eliminar a uno, bueno este lo voy a hacer con el lanzacohetes porque es muy pesado, muy pesado y se va a hacer el vídeo más largo para poder eliminarlo, vale? pues tenemos que volver por este camino ¿todo bien? ¿todo bien? muy bien a ver solamente quiero nos vemos por aqui voy a coger directamente el francotirador para que lo veais desde lejos desde esta zona es este, tiene todos esos puntos directamente luego tiene otro allí creo que hay otro aquí o otro aquí entonces por vuestro permiso le voy a dar a matar y le con este es que es que somos pesados ya lo digo yo o sea no quiero estarle más cerca de estos dichos ni un que de un dinero soy un cobarde soy un cobarde recuerdo a ver no se si lo hemos eliminado voy a verlo si ha sido totalmente finiquitado de esta forma bueno que les lo voy a hacer lo que es crast os chica 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 Gracias.